¡Nadie escapará del bucle! ¡No si puedo impedirlo! Estoy tratando de reunir a los grandes cazadores de todas las realidades y he empezado con los mejores. Convencer a mando ha costado muchos créditos, pero ya sabéis, este es el camino. El plan, desatar el caos. Y no hay nadie mejor para ese trabajo. Menes, el mejor gladiador de la realidad. No conoce la derrota. Mancake, una tortita forjada en una plancha de rabia. Y Maid, ya sabéis, solo una guerrera bárbara cambia formas. A su paso por la isla, tendrán cuentas que saldar y recompensas que conseguir mientras nos preparamos para la siguiente fase. Y solo acabamos de empezar. ¿A qué estáis esperando? La cacería ha comenzado. ¡No! 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 Gracias por ver el video.